¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal En este caso, como bien podéis ver en el título del vídeo Y en la miniatura ¡Vuelve! Los Alpha Packs Deciden por mí en el de 6 No sé si es el cuarto vídeo, el tercer vídeo No tengo ni idea, la verdad que llevaba muchísimo tiempo Sin hacerlo y me apetecía grabar uno Así que nada, vámonos para los Alpha Packs Porque lo primero que nos toque En este Alpha Pack será Con lo que juguemos una partida rápida Así que si te gusta este vídeo ya puedes estar dejando Un like, que es totalmente gratis Y suscribirte al canal, que es más de lo mismo, gratis Y la verdad, que me apoyas muchísimo Así que amigos y amigas, no me voy a entretener más Vamos a darle el tirón ¡Ojo! Este Alpha Pack será Lo que nos salga, será el definitivo Con el cual, lo que nos salga Será con lo que juguemos En esta partida rápida, ¡Ojo! El primer épico De la serie, ¿eh? ¡Primer épico de la serie! ¡Ojo! A ver que puede ser un hielo negro bastante top Para un arma bastante buena O bastante mala, ¡Ojo! 3 3, 2, 1 ¡Ooooy! ¡Cabecito para Jägger! No está mal, ¿eh? Jägger toca jugar con Jägger Con esta cabeza que nos vamos a poner ya Del tirón Así que nada, chavales Toca jugar una partida rápida Con el personaje Con el operador alemán Jägger Amigos y amigas Como digo, si os gusta este vídeo Apoyarlo con un buen like Y como digo, no me voy a entretener más Y vamos A darle caña Aguas de sombra Elemento épico Cabeza para Jägger Vamos con ella Let's go Vale, pues vamos allá, chavales Mapa de consulado En esta partida Tenemos que jugar con Jägger Da igual El armamento que usemos Porque Nos ha salido la skin Para su cabeza Que la verdad que Bueno, a ver No era la skin No era la mejor skin del planeta Y bueno, me han quitado a Jägger Me encanta Can you give me Jägger ¿Me puede dar a Jägger? Si me lo da Es el jefe número uno De este planeta Si me lo da Es el número 58 59.000 De este planeta Y de este mundo Y me lo deja Bueno, impresionante Con mi inglés De Osfor Me lo deja Muchas gracias Amigo Te lo agradezco De corazón Vale, pues Ya y chavales Como digo Mapa de consulado Modo de bombas Jugando con Jägger Podemos jugar Con lo que nosotros Queramos dentro De este personaje Y bueno Antes de comenzar la partida Quería comentar una cosa Que siempre pasa Cuando hago esta serie Y es que al principio Cuesta mandar las partidas Porque realmente No sabéis lo que es Y es que quiero empezar La serie gente De analizando Ataques de suscriptores Y quiero que abajo En los comentarios Dejaré un correo En ese correo Es donde me podéis mandar Vuestra partida Da igual de que plataforma seas Da igual el rango que tengas Lo único que necesito Es que sea una partida Ranked Que empiece en ataque Y que dejes toda la partida No las tres primeras rondas De ataque Que dejes toda la partida Y como digo Me digas tu rango Es una serie que quiero hacer Porque es una serie Que gusta mucho Y que sinceramente Está bastante Bastante guay Porque aprendéis siempre Cosas muy nuevas Así que la verdad Que bueno No está mal Igualmente como digo Dejaré abajo en la descripción El correo Donde me podéis mandar La partida ¿Vale gente? Así que nada El tirón Mapa de consulado Jugando con Jägger Porque es Bueno El operador Que nos ha salido En el alfapack Así que nada Del tirón Vamos allá Vamos a poner un ADS Por aquí Que me gusta a mí Vamos a poner otro ADS Aquí Que me encanta A mí también Vale Y el otro ADS Y el otro ADS ¿Dónde lo podemos poner Gente? El otro ADS A ver Tenemos la bomba abajo La verdad No nos podemos confiar Porque pueden venir Por aquí Vamos a tapar Vamos a tapar Perdón Esta puerta de cocina Para que no ruseen Básicamente Y si rusean Pues que lo escuchemos Un poquito ¿Vale? Me encanta Y nosotros Nos podemos quedar Por aquí abajo Por caracol pequeño Etcétera Etcétera ¿Sabes? Vale Perfecto Pues nada Vamos a chapar Esto de aquí Me gusta Si nos vamos a Vamos a ser egoístas Si nos vamos a poner aquí Una ADS ¿Vale? Para nosotros Me encanta Ojo Tenemos ya gente aquí Ha entrado Vale Está abajo Está abajo el garaje Vale Ese es Tiene una Ivana Vale Hay uno aquí abajo No es mal Que hemos chapado La puerta ¿Hais visto? Al final Vale Vamos a aguantar aquí Estamos muy bien ¿Vale? Pues nos hemos cargado Un Amaru Se nos ha escapado El pavo que se ha ido Para amarilla Diría Para abajo de amarilla 100% A lo mejor Se ha metido para piano Que también puede ser Vale Están puseando Para abajo Bueno Ojo la puerta ¿Eh? Gente Vamos a aguantar aquí Vamos a aguantar aquí Porque no sé Dónde están Ahora mismo Necesito saber Dónde están Vale Tengo a Sofía abajo Bien Me vamos a aguantar aquí Tienen que estar ya Dentro de la bomba ¿Eh? No sé si tendrán Defuser Tío Si tienen Defuser Estamos jodidos Bala Es una noche Que están haciendo La verdad Uy Se dropen El pavo está Aguanta bien Bala Localiza en el desactivador Y destruyendo No Y me la pegó Tío Me la pegó Estaba aquí escondido Yo me pensaba Que se había metido Al server Pero no Se había metido Aquí a closet Estaba muy tocado Fíjate Estaba bastante tocado Tío Es que la reunión Se ha tirado Bastante Bastante rápido Y más por esa trampilla Que es literalmente Donde está el punto Pero bueno Igualmente no está mal Amigos Así que nada Vamos a pillarnos Un Jägger Vamos a ver Qué podemos hacer Primera ronda perdida No pasa absolutamente nada Al final esto Es lo que hay La verdad Sinceramente Estaban jugando muy lento Tío Tenían Defuser Y le han tardado Mucho en plantar Nosotros A ver Lo hemos hecho bien Yo creo que El que lo ha hecho mal Ha sido la reunión Podríamos haber bajado Directamente O por la escalera O por la trampilla Donde yo me he tirado Y poder ganar Mucho más fácil La ronda Pero claro En el momento Que estás 1 para 2 Y estás 1 para 1 Y no sabes realmente Dónde se ha metido Está complicado Pero bueno Igualmente No pasa nada Está bastante bien Vamos a poner una de ese Aquí en las dos Para que no puedan tirar Ninguna gran Ni nada Ok Perfecto Vamos a poner esto Por aquí Vamos a poner unos alambres Más por amarilla Para que no rusen Y una de ese Dame por amarilla Por si nos quedamos Nosotros o alguien La verdad Vamos a poner esto Por acá Y nada Si como digo Lo de la serie Analizando ataques La verdad que me gustaría Hacerla Sinceramente Porque es una serie Muy guapa Es una serie Que gusta mucho Y sinceramente Siempre me pasa lo mismo Que es que La gente Perdón Que no sé hablar Siempre le cuesta Mandar partidas Sobre todo Las primeras veces Luego ya ven un vídeo Y dicen Vale tal No sé qué Es de este rollo Y si se suelen mandar más Pero la primera vez Es como Que no se envía tanto Pero bueno gente Yo os animo La verdad Porque es una serie Que está muy bien Que a mí me gusta mucho grabar Y la verdad Que es muy top Vale vamos a poner aquí Otro ADS Aunque han chapado todo esto Pero bueno Para la persona Que juega aquí Y nada Podríamos jugar ¿Dónde jugamos? ¿Jugamos un poquito Aquí detrás O qué? Vamos a jugar un poquito Dando vueltas por el mapa No nos vamos a quedar En una posición Quiero moverme un poquito Y nada Esta gente la verdad Que suele jugar Un poquito agresivo También te he ido Sobre todo El principio de Samaru Y esas De primeras Están jugando Bastante agresivo Así que lo que vamos a hacer Va a ser Pues quedarnos Por aquí abajo Por si lo sea En algún sitio O lo que sea Nosotros estar Al tanto ¿Sabes? Vale Diría que están ya Por amarilla Fuera Vale Vamos a aguantar Estamos bien Vale Nos queda más amarilla Bien Vale Vale Fíjate que la podría haber matado ya Desde el Desde el inicio ¿Sabes? Lo tengo fuera esta Tengo aquí a esto En amarilla ¿Dónde está el pavo? Ha sido la valquiria Quien ha roto la ventana A lo mejor Puede ser que haya sido La valquiria Puede ser Vale Pues nada Vamos a aguantar Ya estamos Voy a poner esto aquí ¿Veis? Bien Y nada Pues vamos a aguantar El último pavo No sé dónde estará La verdad En ataque Gente Podemos pillar Lo que queramos Porque no nos ha salido Nada de ataque ¿Sabes? Bien Pues me gusta Gente Perfecto Pues vamos a aguantar Un poquito ¿No? Está arriba del todo En serio No se va a mover El pavo Tío No Está arriba del todo No se va a mover Chavales Está arriba del todo Macho No se va a mover Absolutamente nada A ver si me pique a mí La aclara voy Y se la puedo pegar Pero está arriba Diría Faltan 10 segundos Está arriba No se va a mover Vaya bushi Bro La gente que hace esto En rápidas De verdad Que No sé cómo es Vuestro Vuestro día a día Sinceramente Pero tiene que ser Bastante aburrido La verdad Tienes que tener Bastante tiempo Sinceramente Y mucha calma Mucha calma La verdad Como abuelos De 98 años Bueno pues No está mal 1-1 Nos vamos ahora Ataque Eso sí Así que nada Vamos a intentar Feniquitar esta partida En ataque Me gustaría que fuesen Dos rondas En defensa Ah bueno En verdad Son dos rondas En defensa En rápida Efectivamente Tres rondas Ya sería una ranked Así que no está mal Bueno perfecto Bien pues vamos a pillarnos Chavales Vamos a pillarnos Algo rápido ¿No? Algo rápido Pero diferente Que nos pillamos Nos podemos pillar Gente Nos pillamos un 0 Nos pillamos un 0 Con la Con la MP7 Con silenciador Tal No sé qué Que a nosotros Eso nos gusta Vamos a pillarnos un 0 Va Venga Vamos a ver Qué podemos hacer Lecho Vamos allá Está en la zona de garaje Gente Así que lo que vamos a hacer Diría que es Entrar directamente Por principal Y bajar Para amarillas O algo ¿No? Hay gente a la derecha Hay gente a la ventana Vale pues vamos a Movernos rápidamente Ojo con principal Porque hay bastante gente Por aquí Y ojo con el de Visa Que el de Visa Tiene que estar viniendo Ya para acá El de Visa Tiene que estar Viniendo ya para acá Hay otro Hay otro Hay otro ¿Eh? Bueno Esa es Vale Y otro en el pasillo Otra amarilla Que te lo cargas tú Sofía ¿Qué más? A pushear No tienes huevos ¿No? Vale Vale pues En punto Tiene que haber Una persona En punto Tiene que haber Una persona Que lo digo así En punto No hay nadie Bueno Me ha matado La fofía Me encanta Bien Seguimos gente Vamos No me ha salido Ni No me ha salido Ni la repetición Le ha pasado el susto Me ha pegado Un susto Y yo vale Me ha pegado Una buena hostia La vida Pero Una buena hostia De verdad Y no no Me había matado La fofía Perfecto Me encanta Ay dios mío Y esta no se entra Nada Y le va a venir El ya Por atrás Vamos a perder esto La madre que me parió Gente Me encanta Bueno pues nada Pues bueno Bonita Tropeada ¿No? Un pavo Que no iba a bajar De amarillas Vamos En toda la ronda Pues al final Es el que nos ha jodido Porque me ha matado La fofía Y no le he echado huevos A pusear Punto Bueno No está mal Pues nada Pues vamos a seguir En ataque Vamos a jugar Con cero Toda la partida O todo lo que quede De ella Y vamos a ver Que tal Ya lo bueno Es que bueno Por lo menos Vamos a acabar La partida En defensa Y vamos a acabar La partida Con cero Así que no está mal Tampoco Con Jagger Perdón Así que no está mal Pero bueno Yo que sé La verdad que bastante XD Sinceramente Están en la zona De principal Chavales Que hacemos aquí Bueno Podríamos pusear Por arriba Podríamos pusear Pero realmente es como No Creo que la he puesto En la madera ¿Verdad? La he puesto en la madera La he puesto en la madera Bueno A ver si puedo hacer A ver si puedo hacer Rappel Tío Y me puedo llevar Al Uh mira Ok No es mala Que para esta Vale Lo tengo en la rotación Al pago Voy a ver si lo puedo matar Voy a ver si lo puedo matar A ver si me piquea Vale Ok Vale Vale Tengo uno Tengo uno a mi izquierda ¿Pues era? No Los tengo todos en amarilla Nah No me van a piquear Dejad Os lo debo desde allá No El de baños No me va a piquear El de baños No me va a piquear Gente Quiero entrar al punto Tío Es que el punto diría Que está limpio El punto diría Que está limpio Gente Un par de huevos Me va a meter Si Me va a meter Ostras Ya Para Aguanta amigo Hola El último es mi compadre Que va a venir por aquí ¿Verdad? Ah no Va a venir por atrás ¿Por dónde vienes amigo? Buena tío Si señor Nice No sabía ni por dónde estaba yendo La verdad Estaba dando unas vueltas Por todo el mapa Que buena Si señor Nice Gente La verdad que no había nadie en punto Tío Tío Pues voy a entrar fácil Y ya está Vale Pues vamos a acabar Ah no En serio Lo vamos a acabar en ataque Tío La partida Buah Pues me pensaba Que la terminábamos en defensa Tío Bueno F No pasa nada igualmente Vamos a pillarnos a nada A cero Vamos a jugar con cero Todo este que va vivos Porque bueno Ya que venimos de jugar A las dos rondas de defensa Con Jägger Pues jugamos dos rondas de ataque Con cero Pues nada Pues vamos allá Vamos con ella Let's go Misma zona chavales Voy a entrar ahora Por la zona de Ibiza Aunque he visto Un mute colocando Un mute aquí Así que vamos a tener cuidado Porque lo más seguro Es que tengamos gente En esta zona Eso sí El mute ahora No tiene tanto alcance Como antes Porque no tiene la misma figura Así que puedo venir por aquí Y ver si hay alguien o no ¿Vale? Esto creo ya No Eso es jugársela mucho Ahí me voy a dar el pavo Vale, ok Está en spot 1 Spot 1 va a estar Vale El pavo se ha ido para arriba Así que si me piquea Me va a piquear aquí Vale Se ha ido el pavo Se ha ido el pavo A pujar Vale 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 Son 3 Vale Vale Ok Pues nada, vamos a aguantar, chaval, y si lo tenemos Tenemos uno arriba y el otro está atrás Vale Sorry, que te vaya bien Ah, pero que todavía queda uno Está el último, míralo Baja aquí, coño Baja aquí Que te espera un escopetazo, coño Baja, baja No va a bajar, es un pussy de mierda Es un pussy de mierda, loco No, no va a bajar Es un pussy Es un cagado Baja aquí, coño Pues nada, tío, es un pussy, gente Espero que os haya gustado este vídeo, amigos y amigos La verdad que partida bastante interesante Y que se trata un poco más y se complica Ya sabéis que un like, una suscripción Se agradece muchísimo apoyar Este tipo de vídeos Si realmente os gustan Así que nada, chavales Es un placer como siempre Y nos vemos en el próximo Cuarto episodio de los Alphapack de 100 por mi Terminado Nos vemos, amigos Chau, chau Chau, chau Chau